Hola amigos de Fútbol, el día de hoy tenemos una edición especial de nuestro segmento El Perfil. No vamos a presentar a un solo personaje como acostumbramos, sino que hoy presentaremos las opciones que tiene la FEF para dirigir la selección nacional del Ecuador, quienes son su trayectoria y palmarés, así al final ustedes podrán juzgar cuál es el mejor entrenador para nuestra tricolor. Jorge César Fortunato Célico, nacido en Buenos Aires, Argentina el 13 de septiembre de 1964. A sus 55 años de edad es el actual seleccionador sub-20 de Ecuador, mismo que consiguió el título del Sudamericano de Chile 2019 y la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2019. Fue jugador de Huracán y otros clubes del ascenso de su país. Célico llegó al Ecuador como coordinador de las divisiones formativas del Nacional en el año 2005, así para 2008 y 2009 tuvo la oportunidad de dirigir en el primer plantel. Sin embargo, su mejor momento en el torneo local fue durante su estadía en Universidad Católica desde 2010 hasta 2017, donde dirigió un total de 199 partidos. Durante ocho años al frente del Trencito Azul logró cuatro clasificaciones consecutivas a Copa con Mebol Sudamericana. Actualmente es uno de los principales opcionados debido a su cercanía con la FEP y al exitoso proceso con sus divisiones formativas. Guillermo Jorge Almada Alves, oriundo de Montevideo, Uruguay y nacido el 18 de junio de 1969. El Charrúa dirige actualmente al Santos Laguna de la Liga Mexicana. Sin embargo, su trayectoria como entrenador la inició en el año 2008 con el equipo de reserva del Tacuarembó de su país. En 2011 ficha por el River Plate de Uruguay y consigue el torneo preparación 2012. En 2015 llega a Ecuador como reemplazo de su compatriota Rubén Israel para tomar las riendas de Barcelona Sporting Club, equipo con el cual consiguió la corona nacional 2016 y alcanzó también la semifinalidad de la Copa con Mebol Libertadores 2017. Como jugador se retiró en el año 2007 y consiguió el título de su país en sus campañas 1987 y 1991 con Defensor Sporting. Ahora es uno de los candidatos para la tricolor debido a su exitoso paso por nuestro país. Sin embargo, desde México han expresado que sería muy difícil su salida. Pablo Eduardo Repeto Aquino, entrenador de Liga de Quito, también uruguayo y nacido el 14 de marzo de 1974. Con 46 años de edad tuvo una efímera carrera de futbolista en el club Fénix de su país. Su retiro se dio debido a una grave lesión. Contrario a esto, su trayectoria como director técnico avala el interés de la FEV, iniciándose en 2006 dirigiendo al mismo club que defendió en su etapa de profesional. Marcó un bagaje dentro de clubes como Cerro, Defensor Sporting de Uruguay, Blooming de Bolivia, Vanillas de Emiratos Árabes y Olimpia de Paraguay. Repeto, arribó a Ecuador para la segunda etapa del torneo 2012 al mando de Independiente del Valle, con el cual llegó a la final de la Copa con Mebol Libertadores 2016. Posteriormente, con Liga de Quito desde el 2017 hasta la fecha, ha conquistado tres títulos. La Serie A 2018, la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa de Ecuador 2020. Razones por las que la federación ya habría preguntado por sus servicios. Ángeles Paul Vélez Ordóñez, estratega ecuatoriano cuencano de nacimiento y de 49 años. Actual timonel de Macará de Ambato. Siendo parte de clubes de segunda división y destacando su paso por Deportivo Cuenca fue un futbolista desde 1986 hasta 1994. Sin embargo, su caminar como entrenador lo ha exaltado. En su debut, el año 2008 llevó al mismo Deportivo Cuenca a la Copa Libertadores, tras quedar tercero en el torneo local. Posterior a esto, consiguió el ascenso con técnico universitario a la Serie A en el año 2011. Para el año 2012, el Morlaco consigue una histórica clasificación a la Conmebol Sudamericana con Liga de Loja. También dirigió a Deportivo Quito en el año 2015. Finalmente, con Macará de Ambato consiguió el año 2019 la mejor campaña en la historia del club, tras culminar primero en la tabla de posiciones y clasificarlo a los playoffs. Pese a que se rumora que la Fed ya se contactó con él, desde el cuadro ambateño negaron cualquier posibilidad de ceder a su entrenador para la tricolor. Sin embargo, habrá que esperar unos días para ver si Vélez es el elegido. Otras opciones y quizá con menos posibilidades son la del colombiano Luis Fernando Suárez, que ya dirigió la selección llevándola hasta los octavos de final del Mundial Alemania 2006. El cafetero fue quien se ofreció a dirigir a Ecuador en una entrevista hace un par de días y citó que sería espectacular si lo contactaran. Por otra parte, desde Argentina también llegaron noticias. Hace más o menos una semana, la Fed habría estado tras los pasos de Néstor Gorosito, actual entrenador del club Atlético Tigre, con el cual consiguió la Copa de la Superliga 2019. Finalmente, desde México salió también a la luz que Víctor Manuel Bucetich, ex seleccionador azteca y actual timonel del Querétaro de su país, fue sondeado para dirigir a Ecuador. Nacido en Tampico, México, es quizá el de mayor bagaje entre estos tres, habiendo dirigido a dos equipos diferentes en la Liga MX y ganándola cinco veces. Solamente el tiempo lo dirá, la eliminatoria está prácticamente a la vuelta de la esquina y ante el desplante de Jordi Cruyff, la federación deberá encontrar un líder de camerino cuanto antes. Ahora, con todas estas opciones, solo será cuestión de paciencia. ¿Y tú? ¿A quién quisieras ver sentado en el banquillo del Olímpico Atahualpa? Bueno, déjanos en los comentarios tu respuesta y esperamos que te haya quedado claro quiénes son los principales candidatos para dirigir a nuestra selección.